Hola queridos amigos, hola nuestros socios, hola clientes de nuestro fondo, nuestra compañía, el movimiento y la comunidad de la nueva evolución económica del mundo y el programa CryptoUnit. Queridos amigos, tengo un mensaje muy importante para ustedes en este momento. Al principio quería dirigirme a los miembros del Consejo de Liderazgo y lo haré, pero me gustaría comunicarme con toda la compañía, porque tengo dos cosas muy importantes que decirles y un deseo. En las últimas dos semanas hemos celebrado muchas conferencias bajo el título de NEEM, es decir, la nueva evolución económica del mundo. Queridos amigos, me gustaría instar a todos nuestros socios y a todos aquellos que promueven hoy la ideología de la nueva evolución económica del mundo a que no usen el título NEEM al nombrar sus conferencias. Queridos amigos, conferencias con el título NEEM se llevan a cabo solo cuando la compañía celebra su aniversario. Recientemente tuvimos una conferencia NEEM en Dele. Tendremos una conferencia sobre NEEM, es decir, la nueva evolución económica del mundo, que es la comunidad de consumidores de la nueva evolución económica del mundo, cuando celebremos el sexto aniversario en octubre en Moscú, Rusia. En cuanto a sus conferencias semanales, me gustaría evitar el desgaste del término NEEM. Me gustaría que entendiéramos algo muy importante, que NEEM es una ideología. Es una ideología y no una conferencia. Pueden llamar a sus conferencias Programa Crypto Unit, pueden llamar a sus conferencias Genio de Finanzas, Business Forum, quienes organizan regularmente el juego Genio de Finanzas, pueden llamarlo Torneo de Genio de Finanzas y organizar torneos. Pero las presentaciones que hacemos dentro del programa Crypto Unit y dentro de NEEM no deben llamarse NEEM. Miren, tenemos mucho espacio para la creatividad, y sus presentaciones semanales y conferencias regionales se pueden llamar de diferentes maneras. La conferencia programada para este mes puede llamarse Haga sus planes para el año 2020 y hágalo el mejor año en su vida. ¿Cómo mejorar su vida en 2020 y mejorar su rendimiento cientos de veces? En febrero puede llamarlo Conferencia Regional de Enero o, si es una conferencia semanal, llamarlo Genio de Finanzas. Conviértete en un Genio de Finanzas en tu vida. Pero, queridos amigos, me gustaría que guardáramos el nombre NEEM porque NEEM es una ideología. Es una oportunidad que queremos dar a una gran cantidad de personas en el planeta y vamos a celebrar una conferencia NEEM solo una vez al año por el aniversario de la compañía. Este es mi deseo para todos nuestros socios que realizan presentaciones y mantienen reuniones con nuevos socios. Y ahora me gustaría hacer dos anuncios importantes. Miren, tenemos cinco años. El año que viene, en 2020, cumpliremos seis años. Y es importante que comprendamos qué nos sirve como punto de entrada. ¿Cuál debería ser el punto de entrada para nuestro negocio? Existe una noción como prioridades y priorización. Esta semana, personalmente, voy a hacer la primera presentación de la Academia del Inversor Privado, llamada Genio de Finanzas. Estas serán clases de capacitación semanales dentro de la Academia del Inversor Privado que tuve desde 2011 hasta septiembre de 2014, antes de establecer fondos WIC para apoyar a la compañía Skyway. Y juntos, nosotros y aquellos que han estado con nosotros desde el primer día, desde los tiempos de la Academia, hemos emprendido un trabajo notable. Hemos apoyado a Skyway Company en los tiempos difíciles de 2014. Hemos impulsado su crecimiento. Conocí a Antolio Junitsky y promocionamos esa ideología bastante bien, incluidas todas las personas de la Academia del Inversor Privado y todos los recién llegados. Y una de las principales tareas de la Academia del Inversor Privado era educar al público sobre el tema de las finanzas y la alfabetización en inversiones. Y a la compañía Skyway se unieron inversores bastante calificados que todavía respaldan esta tecnología. En 2020 estamos cambiando nuestro formato. Somos un proyecto educativo, un proyecto educativo y de información, que permite que las personas se conviertan en primer lugar en uno de los mejores expertos en inversiones para ellos y sus propias familias. Ahora estamos lanzando cursos de capacitación de la Academia del Inversor Privado, que impartiré personalmente cada semana. Será un curso de capacitación de un año. Tendremos reuniones gratuitas para todos. Tendremos muchos cursos con el objetivo de aumentar la educación financiera del público. Y una de las tareas importantes que imagino hoy para 2020 es centrarme en crear una comunidad con conocimientos financieros y de inversión. Lo que debemos entender es que la capacitación basada en el juego genio de finanzas puede ser un importante punto de entrada. En enero comenzaremos a hacer una versión de caja económica del juego. Tenemos una versión de lujo que cuesta casi 2.000 units o 2.000 dólares. Y ahora tendremos una versión de caja económica y desarrollaremos una franquicia que lo ayudará a hacerse cargo de los mercados de diferentes países del mundo a través de entrenamientos basados en el juego genio de finanzas. Quiero que comprenda que servirá como un punto de entrada a todos los mercados y sobre todo un punto de entrada seguro en términos de seguridad económica, física y de inversión para usted como orador y entrenador en cualquier país del mundo. Naturalmente, todos los maestros del juego genio de finanzas estarán certificados por la Academia del Inversor Privado y recibirán certificados para realizar esos entrenamientos y organizar juegos. Clases que ayudarán a aumentar la alfabetización de inversión del público. ¿Qué tiene de especial nuestros dos productos de entrada importantes? Puntos de entrada prioritarios al negocio, a saber, genio de finanzas y el curso de capacitación 8 reglas del inversor privado. Queridos amigos, les hice una pregunta a todos nuestros líderes. ¿Alguna vez han dado las 8 reglas de capacitación del inversor privado a la gente? ¿Alguna vez han hecho regalos? ¿Alguna vez les ha explicado en persona las 8 reglas de un inversor privado durante 15, 20, 25 minutos? Y muchos líderes dicen, sí, por supuesto. Y pregunto, ¿cuál es su reacción? Dicen, oh, Dios mío, este es un conocimiento muy bueno, ¿por qué nadie nos lo dio antes? Si hace 20 años hubiera sabido lo que sé hoy, lo que me dijo, nunca hubiera perdido mi tiempo, nunca hubiera ido a la bancarrota, nunca hubiera perdido mi negocio. Eso es lo que mucha gente dice cuando se dan cuenta del valor de las 8 reglas del inversor privado. 8 reglas del inversor privado pueden convertirse en un regalo para muchas personas en el planeta. Quiero hacerle una pregunta y me da una respuesta. ¿Conoce personas que invirtieron dinero para aumentar su capital y lo perdieron? Creo que conoce a estas personas. Anote a esas personas en una lista y luego señale a quienes invirtieron y perdieron su dinero por segunda vez. Y luego, entre las personas que perdieron su dinero por segunda vez, señale a quienes invirtieron y perdieron dinero por tercera vez. Estoy seguro de que conoce a estas personas. Luego, haga una lista de las personas que invirtieron y perdieron dinero tres veces y lo hicieron por cuarta vez. Y luego, haga una lista más de las personas que lo hicieron por quinta vez. La razón por la que le doy esta tarea es que cuando vea a todas estas personas, se dará cuenta de que cada persona tiene la necesidad de conservar y aumentar su capital. Pero, desafortunadamente, el 95% de las personas no entienden cómo hacerlo. La Academia del Inversor Privado tiene la intención de enseñar a las personas cómo, primeramente, conservar el dinero, multiplicarlo y, en tercer lugar, aprender cómo ganar mucho dinero. Estamos enseñando a cada persona cosas muy importantes. Primero, tanto las ocho reglas del inversor privado como los cinco mandamientos del inversor privado nos enseñan cómo mantener nuestro dinero ganado con tanto esfuerzo. En segundo lugar, nos enseñan cómo invertir y multiplicar nuestro dinero. Y el quinto mandamiento, si recuerda, dice Siempre aprenda a ganar más. Esta es la tarea principal de la Academia del Inversor Privado. Esta ha sido mi misión principal desde antes de fundar la Academia del Inversor Privado en 2011, queridos amigos. La razón por la que digo todo esto es que las ocho reglas del inversor privado son el punto de entrada y un muy buen regalo que puede hacer. Mírelos y compártalos con las personas de esta lista que perdieron dinero una, dos, tres, cuatro veces y más. Porque cuando les cuenta sobre las ocho reglas del inversor privado nunca más volverán a perder dinero. Tendrán la actitud correcta con respecto a su dinero, ahorros e inversiones. Este es el mejor regalo que puede hacer antes y después de Navidad y Año Nuevo a cualquier persona que conozca. Dale las ocho reglas gratis y a tantas personas como sea posible. El segundo punto importante es el entrenamiento basado en el juego genio de finanzas. Todos los que pasaron el entrenamiento de juego de finanzas y jugaron otros juegos financieros como Cash Flow o Monopolio dijeron que genio de finanzas era algo increíble. Es un juego increíble. En cuatro años he vivido diez años de mi vida pasada. Vi los errores que he estado cometiendo durante diez años seguidos. Entonces, genio de finanzas es el segundo punto de entrada lo que nos permitirá crear inversiones calificadas que lucharán por el conocimiento, queridos amigos. Y todo es prácticamente gratis. Se da como un regalo. ¿Lo ve? Lo más interesante es que cuando la gente ya ha comenzado a aprender sobre las ocho reglas del inversor privado y a comprender un poco más sobre la inversión, ¿saben lo que dicen? André, ¿puedes recomendarnos un proyecto de inversión? Quiero invertir. Me di cuenta de mis errores. Me he dado cuenta de que necesito reservar un 10% para proteger mi dinero. Hacer un seguimiento de cada centavo. Conocer mis ingresos y mis gastos. Me di cuenta de cómo se multiplica el dinero y ahora quiero comenzar a multiplicarlo. Ellos mismos le pedirán que les cuente sobre los posibles proyectos de inversión. La razón por la que lo llamo una prioridad es que la mayoría de la gente dice principalmente lo siguiente. Invierta allí, invierta en CryptoUnit, invierta en esa compañía, invierta acá y allá. Le dicen a las personas cómo van a recibir una ganancia si invierten mil dólares hoy y luego dentro de medio año podrán vender esas inversiones por un millón de dólares o recibir 100 dólares cada mes. Con el único propósito de atraer a esas personas para que hagan un pago. Eso no es el camino a seguir, queridos amigos. A través de las ocho reglas del inversor privado, a través del genio de finanzas, obtenemos personas que le pedirán que les diga dónde invertir su dinero. Lo que yo personalmente hago en tales casos es decirles que investiguen asuntos adicionales. Dígales, dibujemos un balance en el que se incluirá todos sus gastos. Les doy una clase sobre cómo un dólar puede convertirse en un millón. Juntos comenzamos a llevar cuentas y poco a poco comparan más y más cursos. Y cada curso que compren puede incluir como bonificación regalos del programa CryptoUnit y la compañía anteriormente conocida como SWIC y ahora llamada TNGNM, que significa Nueva Evolución Económica del Mundo. Queridos amigos, las personas pueden recibir bonos de nuestra compañía y del programa CryptoUnit, pero lo más importante es que vendrán por el conocimiento. Este es el primer objetivo importante que quería compartir con ustedes. Debemos centrarnos en capacitar a los inversores privados, en crear inversores calificados. Esta es la tarea más importante, queridos amigos. Esto es lo que le pido a que comience a hacer. Y la segunda cosa importante, queridos amigos, es que el año 2020 nos trae grandes cambios. No renunciaremos a nuestros planes y el sábado realizaremos el primer seminario web sobre inversiones. Debajo de este vídeo habrá un enlace a la página de inicio donde puede suscribirse al envío de correos en inglés, italiano y español. Por ahora tenemos envío en cuatro idiomas, ruso, italiano, inglés y español. En un futuro cercano los vamos a traducir a otros idiomas. Y a partir de este sábado, a partir del 11 de enero, todos los sábados ofreceré personalmente seminarios web donde muchos de nuestros líderes que participan en la inversión se han unido y han logrado resultados de inversión positivos e increíbles. Daremos estas clases en todos los idiomas, por ahora cuatro de ellas. Luego obtendremos más traductores para otros idiomas. Y tendrán estas clases en sus back office. Lo recibirán en vivo de mí y nuestros líderes y nuestros expertos en inversiones. El 28 de diciembre tendremos una reunión sumaria a la que les invito a todos. Durante tres horas y media tendremos la reunión de resumen en sí. Luego un descanso y luego mi entrenamiento para aquellos que quieren que el año 2020 sea el mejor hasta ahora para tener un aumento de rendimiento multiplicado por 100. Daré una clase sobre las técnicas de ventas y promoción en negocios de varios niveles. Y dado que también estamos involucrados en actividades de inversión, comprenderá cómo promover y vender proyectos de inversión de tal manera que haya personas esperando en cola, diciendo que quieren invertir y les dirá espere, no ha pasado la prueba. Primero realiza la prueba y luego puede invertir en el club cerrado en el que soy miembro. Y le diré a qué club cerrado puede unirse para obtener las mayores y mejores oportunidades que nuestra compañía tiene para ofrecer a la gente común. Esta es la segunda oportunidad importante para que usted reciba en el próximo año conocimiento, educación en inversiones y habrá pruebas en cada etapa. Y la tercera cosa importante que quiero decirle es que el objetivo para 2020 es crear un enorme ejército de asesores en inversión. Un enorme ejército, decenas de miles de maestros del juego genio de finanzas y miles y miles de nuestros consultores de inversión en todos los países del mundo que educarán a la población mundial en educación financiera y de inversión. Queridos amigos, les mostraré técnicas comerciales y les diré lo que significa ser un asesor de inversiones y qué tipo de dinero puede ganar un asesor con el asesoramiento y las consultas personales. Lo que quiero que entiendan es que los abogados principiantes ganan entre 50 y 100 dólares por hora, mientras que los asesores de inversión, queridos amigos, ganan entre 150 y 300 dólares por hora. Un profesional de inversiones que ha estado consultando a otras personas durante un año, un año y medio, dos años, tiene una tasa de 500 a 1.000 dólares por hora. Le mostraré las técnicas de cómo puede ganar ese dinero en negocios de inversión probando servicios de asesoría. Además, estamos creando una cartera de inversión global. Cada uno de ustedes tendrá su propia cartera de inversiones, puede compartir sus logros con otras personas. Tanto genio de finanzas como ocho reglas del inversor privado serán el punto de entrada para que las personas puedan hacer realidad sus sueños en muy poco tiempo. Entonces, mis queridos amigos, esto es lo que les voy a pedir. Por lo tanto, no usemos el término NEM al nombrar nuestras conferencias. Puede organizar varias conferencias, foros de negocios, conferencias de negocios, pueden ser foros educativos o pueden llamarse con cualquier otro nombre. Pero las conferencias en NEM se llevan a cabo una vez al año por el aniversario de la compañía cuando celebramos nuestro aniversario de seis años, siete años, ocho años, queridos amigos. Entonces ahora, prepárense, el periodo de 26 de diciembre al 10 de enero es un muy buen momento para hacer planes para los próximos 18 o 20 años, muy buenos planes. Tendrá 14 o 15 días para eso. Cuando comience a hacer planes el 26 de diciembre y volveremos a hablarlo este sábado cuando se celebre el primer seminario web sobre inversiones, en el seminario web que realizaré yo, Andrija Bratov, le mostraré el plan de acciones para 2020 y en qué tipo de expertos y especialistas nos convertiremos. Así que, queridos amigos, quiero desearles que vengan a nuestro seminario web del sábado. El día 28, venga a nuestra reunión de informes donde informaremos sobre nuestro trabajo durante el periodo de cinco años y le daré un plan de desarrollo estratégico que se incorporará a la hoja de ruta y al libro blanco para el próximo año y sabrá cuando nuestro token CryptoUnit se comercializará en el mercado en el próximo año y cuando se comercializará en el mercado al precio mínimo de 50 centavos o incluso un dólar. Todo esto se contará en la reunión de informe. Le daré la estrategia de desarrollo hasta el 24-28-25-35. Espero verles y haremos un buen trabajo juntos. Este ha sido Andrei Havrataf. Adiós. Nos vemos el sábado. ¡Gracias!